¡Lo seguiste! Apuesto a que ni siquiera sabes que Luz es mi novia. ¿La hija de Edalyn? ¿Ves? No nos hablas lo suficiente. Estás muy ocupado haciendo estos monstruos para el emperador y mamá tratando de teñir mi cabello de verde. Me... Me... Me gusta tu nuevo color. Es de abominable. Por fin alguien lo entiende. ¿Puedes decírselo a mamá? Hablaré con ella. Es un comienzo.